Uno no se acostumbra nunca, siempre los primeros días son de nervios, cómo saldrá todo, cómo tendremos todo preparado, pero al final cuando van pasando los días, lo vamos pasando fenomenal. Responsabilidad ilusionante, una parte de estar atento de los detalles, una parte de que todo el mundo quede contento, pero también a disfrutar, a disfrutar del entrenamiento, a disfrutar del baloncesto y a disfrutar de la convivencia. Bueno, no nos pesa mucha responsabilidad porque ya vamos un poco más rodados que al principio. Lo más importante para nosotros es seguir sorprendiendo a los niños con actividades nuevas y no quedarnos con cosas que hemos hecho otros años. Pues nada, que estén muy tranquilos en el sentido de que los niños están súper bien cuidados, que es un sitio y el entorno es maravilloso para aprender, para relacionarse y sobre todo para divertirse. El año pasado fue la primera vez y ya cuenta las veces que va a poder venir a lo largo de su vida al campo, o sea que eso es la mejor señal. Pues el mensaje que les daría es que no va a ser la última vez que van a entrenar, no va a ser la última porque van a repetir siempre. Yo creo que el ambiente es bueno, yo creo que ellos saben que la evolución de las actividades deportivas y de tiempo libre de verano han crecido mucho, pero aquí queremos ser sinceros a la hora de explicarles que lo que ofrecemos es buen entrenamiento, muy buenos entrenadores y en las actividades que nos son más afectos, pues sobre todo alegría y responsabilidad. Como siempre trabajaremos aspectos de técnica individual, que son fundamentales para cada uno de los jugadores y trabajaremos también un poquito la táctica colectiva. Este año queremos perfeccionar mucho toda la técnica de tiro, las dos manos, colocarlas bien, dejar las manos arriba después de tirar. Tácticamente queremos meterle, sobre todo infantiles en adelante, el tema de espacio, de ocupación de espacio y a ver si somos capaces en estos cinco días de que se lleven alguna gotita. Eficiencia del tiempo, de entrenamiento, muchos jugadores lo hemos tenido tres, cuatro, cinco años aquí, entonces sabemos cuál es su evolución y en qué les podemos ayudar, la parte más técnica sobre todo y algo de táctica individual, por supuesto. Novedades y sorpresas, con lo cual no se puede decir mucho la sorpresa, porque entonces hay que venir con ese nervio y esa intriga de qué será, qué tendremos. Gracias.